Yo te amo Autor y poeta Michael Yo te amo Yo te siento En el murmullo del agua En la caricia del viento Como una suave música Del profundo sentimiento En los pájaros que vuelan En las estrellas del cielo En la hermosa florecilla Del jardín del sentimiento Yo te amo Yo te siento El primer rayo del alba Que da luz A mis desvelos Como un susurro me dice Yo también a ti te quiero La mente mía Donde quiere Sus alas rápido lleva Y contigo se me escapa Aunque a veces no quisiera Yo te amo Yo te siento Como un vibraz De las cuerdas del ira Como una dulce esperanza Y un triste canto De la ira Que inspira Al más profundo Sentimiento Yo te amo Yo te siento Yo te amo Yo te amo Yo te amo